En un mundo de caos constante, donde las distracciones y el estrés nos rodean, encontrar la paz interior parece cada vez más difícil. Encuentra serenidad en la sabiduría antigua, una guía temporal que te ayudará a enfrentar los desafíos de la vida con calma, fortaleza y claridad mental. Chispa estoica. Únete al canal y descubre reflexiones de esta importante filosofía estoica que encenderán tu camino hacia una vida más equilibrada.